Cambios positivos, me siento muy bien, me estoy disfrutando mucho la campaña electoral, de verdad, me ha permitido un rol distinto. Tú sabes que yo soy un reportero, un periodista que ha asumido responsabilidades. No soy un político en términos tradicionales, en los términos en que la gente entiende lo que es un político. Yo realmente soy un periodista, me tocó ser ministro de Comunicación e Información. He fundado un periódico exitoso, que hoy tiene 120 mil ejemplares, como es el diario Ciudad Caracas, que se reparte en toda la capital. Fui ministro de Comunicación e Información unos meses y ahora voy a ser el alcalde metropolitano de mi ciudad. No me lo esperaba, de verdad, no ha sido mi plan. Desde que yo era chiquitico, era bomberito. Yo fui miembro de la Brigada Infantil y Juvenil de Bomberos. Ya los representantes de esa vieja política estaban gobernando este país. Yo creo que ya es tiempo de darle jubilación a la vieja política. En la Cuarta República hubo, por supuesto, no todo fue negativo, hubo algunas cosas que son rescatables de ese tiempo. Pero lo peor de aquella Cuarta República está enquistado en esa alcaldía metropolitana. Y yo creo que es tiempo ya de darle jubilación a esa vieja política, de abrirle las puertas al futuro y darle paso a nuevas generaciones. Casi el 70% de los postulados por el gran polo patriótico Simón Bolívar son candidatos nuevos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!